Hoy te vamos a atender hablando de este tema de las alergias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Alergia, 20% de la población mundial sufre alguna enfermedad alérgica. En México se estima una prevalencia del 40% en la población, específicamente en niños y niñas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Bueno, vamos a hablar de alergias alimentarias, pero en el primer segmento quiero que hablemos en general de las alergias, porque obviamente hay alergias a muchas cosas que no son alimentarias. Yo de niño fui uno de esos niños que padecía un montón de alergias y mis visitas al alergólogo y las vacunitas que te ponían en el brazo, las pruebitas que te ponían en el brazo para ver a qué eras alérgico y luego todo el tratamiento fue largo, largo, largo. Así que lo viví en mi propio cuerpecito. La doctora Mari Carmen Costa, jefa de servicio de alergología en el Hospital Español de México, está con nosotros. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, justamente el tema de hoy es el de las alergias. Pero ¿por qué hay gente que somos tan propensos a las alergias como en mi caso? O sea, de niño que ya se me quitaron. ¿Por qué hay gente que tiene tantas alergias? ¿Y por qué hay un montón de gente como Claudia Alcarazón, esa productora, que dice, a mí nunca me ha dado ninguna alergia? Nació con un ADN privilegiado. Dios la quede más que a nosotros. ¿O qué onda? ¿Es normal? Lo normal es no tener alergia. ¿Eso es lo normal? O sea, realmente lo normal es no tener alergia. La alergia es una enfermedad. Y tiene un origen multifactorial, ¿no? O sea, realmente el origen al 100% no lo sabemos exactamente, ¿no? O sea, ese es un incógnita, pero sabemos que hay muchos factores. Puede haber predisposición genética. Se sabe que en un entorno urbano somos más propensos a generar alergia. ¿Por qué? ¿Vale? O sea, en la ciudad somos más propensos. Más propensos a generar alergia. Porque vivimos en un entorno mucho más contaminado, ¿ok? También, a veces, tenemos un fenómeno que pasa que metemos a los niños, niñas, en una burbuja y que nos ensucien, que no se cae el chupón al suelo y ya lo están esterilizando. El cambio, muchas veces, gente que vive en un entorno rural y así, pues, se mancha, come de todo. Están con las manos en la tierra y todo eso. Y todo eso fortalece el sistema inmune, ¿no? O sea, que no es bueno cuidar a los niños tanto, o sea, tenerlos como una burbuja. Bueno, tampoco hay que ser cochinos, pero... Atáscate en el lodo para que se te desarrollen las defensas. Pero el estar estimulando el sistema inmune es muy importante. También todo lo que sabemos ahorita de tratar y cuidar nuestra microbiota es muy importante a nivel del sistema de defensas, a nivel de estimular la inmunidad innata. Todo eso nos va a ayudar, ¿no? Oye, pero alergias como, o sea, rarísimas, ¿no? De repente, alguien que tiene una alergia al aguacate y alguien que tiene una alergia que sea al pescado y que sea a los lácteos. Y luego gente que ni sabe y se come algo y de repente se le hinchan los labios como Angelina Jolie anda ahí con la trompa hinchada. A mí me pasó, ¿te acuerdas de la película esta de Stitch? Sí. ¿Te acuerdas del que...? ¿Cómo se llama? Hitch, ¿no? La de... Hitch, perdón, perdón. Stitch es la caricatura de Disney, ¿no? Hitch, gracias por corregirme. Sí, sí, sí. Que se le hinchan los ojos, ¿no? Que es alérgico a no sé qué. A mí me pasó así. Una vez estaba saliendo yo con una chica que tenía un gato y el gato y yo éramos uno mismo. Y pues me invitó a dormir, el gato, no ella, ¿no? Y yo me quedé a dormir ahí y amanecí, se me hinchó la nariz por dentro, se me tapó un oído, acabé en cirugía. O sea, es muy delicado cuando tienes una alergia y no sabes que tienes una alergia. Lo que pasa es que también ahí es una de las preguntas del millón, ¿no? O sea, normalmente no nacemos alérgicos, la vas generando, vas generando diferentes anticuerpos y no te das cuenta cuando los generas, ¿no? Porque una persona a los alimentos, otra a los medicamentos, otra a los perros, a los gatos, eso exactamente no lo sabemos, ¿no? Lo que sabemos es que de repente empiezas a tener síntomas. O sea, ¿no naces con las alergias? No, empiezas a desarrollar los síntomas. Ni se heredan las alergias. Tienes una predisposición genética, sí. Tienes una predisposición genética y sí hay varios genes descritos para varias enfermedades, digámoslos a grandes rasgos, ¿no? Pero realmente, exacto, ¿por qué? ¿Sí? O cómo podemos prevenir, concretamente, no hay forma preventiva, o sea, no hay cómo prevenir las alergias, ni de alimentos, ni medicamentos, ni de agroalérgenos. Vives tu vida, es un riesgo que todos corremos, ¿sí? Y de repente, pues un porcentaje de la población va a generar una alergia, ¿no? Y entonces empiezas a tener síntomas. Por ejemplo, en este caso, como tú, con el gato. Cuando me expongo a epitelio de gato, empiezo con picor de ojos, de nariz, congestión, taponamiento de oídos y podemos tener, por ejemplo, síntomas de asma. O sea, me pongo, ajá, exactamente. Te hinchas, te sale, pues sí, se te cierra un ojo como... Exacto, y entonces ahí es cuando intervenimos nosotros, los vemos en una consulta, lo primero es sentarnos, hablar, saber exactamente qué te está provocando síntomas y a partir de ahí plantear un estudio de alergia. ¿La alergia es qué? O sea, es el cuerpo que dice esto lo... O sea, ¿qué pasa en el cuerpo cuando hay una...? ¿Por qué? O sea, lo que está pasando, el fundamento de lo que está pasando a grandes rasgos es que tu cuerpo está reconociendo esa proteína a la que eres alérgica como extraño, ¿vale? Y entonces, cada vez que te enfrentas a ella, generas síntomas que pueden ir de congestión nasal, estornudos, moco, asma, urticaria, a veces exacerbaciones de dermatitis atópica, no sé, diferentes síntomas, ¿ok? Y lo que pasa es que es eso, es estar reconociendo esa proteína como extraña. Pero, por ejemplo, mis sobrinos, tengo tres sobrinitos, ¿no? Que son hijos del mismo papá y misma mamá, ¿no? Y uno de ellos es alérgico al pelo de perro y al de gato, y los otros dos no, y son hijos de los mismos papás y nacieron en el mismo ambiente y... Y si estuvieron en la burbuja o en la tierra jugando, pues los tres han sido educados iguales, y la de medio tiene alergia al pelo de perro y gato. Exactamente esa respuesta no la tenemos. El día, el día que... No se la venimos manejando. Exacto, el día que sepamos eso nos vamos a ganar el Nobel. Ah, doctora, pues ya sabemos en qué hay que trabajar. Pero, exacto, ¿por qué? Porque no es al 100%, ¿no? Ok, pero lo que sí es bueno, que puede tener un diagnóstico y puede tener un tratamiento. Ok, ¿y cómo se diagnostica? Porque de repente yo te platicaba antes de entrar al aire y que casi le da el patatús aquí a la doctora, que una vez con un doctor en Arizona, estábamos en un taller con Robert Kiyosaki, y él trajo un doctor que dijo, miren, las células deben verse así, las puso en la pantalla, células sanas así, pues era un médico, doctora, tú me haces caritas, pero pues yo como, yo que no soy médico, pues digo, ah, y me lo puso Kiyosaki en el taller, y dice, las células se deben ver así, y luego nos mostró unas células enfermas y unas células sanas, y pues todos en los cortes íbamos y nos picaban el dedo y nos ponían ahí las células en un vidrio y con el microscopio las veían, le tomaban un shot ahí y nos daban el, y luego ya íbamos a tratamiento y a mí me dijeron que yo tenía hace 15 años, ya no como regularmente huevo, pero en ese tiempo lo comía todos los días y me dijeron que era alérgico al huevo, que me estaba atacando mi sistema inmunológico y que me iba a dar cansancio crónico, que si no me sentía muy cansado, y yo sí, sí, y luego ya me quitaron el huevo, y mi vida floreció, se está riendo la doctora del doctor aquel, a ver, no, no, a ver, dilo, fue charlatanería eso, doctora, normalmente así no, o sea, normalmente no es como se suelen o están avalados los métodos diagnósticos para alergia, luego me hizo un examen de sangre y ahí salieron las alergias, entonces, lo que tenemos que hacer, lo primero, el protocolo como va, es la historia, qué es lo que pasa, cuándo tiene síntomas, cuándo no, o sea, la historia de alergia, o sea, tenemos, pues ya sabes, varias ramas, o sea, respiratoria, aeroalérgenos, que son ácaros, pólenes, epitelio de gato y perro, hongos, podemos tener alimentos, medicamentos, alergia y menópteros, que es abeja, avispa o látex, o sea, esas son las ramas, entonces, sentarnos y hablar, y a partir de la historia que me está diciendo, planteamos unas pruebas que pueden ser cutáneas, sí, el prick test, que se hace en piel, se pone el extracto alergénico y se pica, y si es positivo va a salir un abón, una roncha, y de esa forma tenemos una prueba positivo, y aparte están los diagnósticos en sangre, que son complementarios, y cualquiera escuchando ese programa puede decir, ah, quiero saber si tengo alguna alergia, y va con el alergólogo y le hace ese protocólogo, o sea, podemos tener una consulta y decirle, oye, te mereces esto, te mereces esta otra prueba, o no te mereces nada, ¿no? Porque es verdad que no hay pruebas preventivas, por eso es muy importante que tenemos que tener la historia para guiar el diagnóstico. Ya, pero a mí me dijeron que yo desarrollé esa alergia al huevo, porque en esos tiempos de mi vida, yo comía huevo una o dos veces al día, y unos mega omelettes y todo, y pues sí, me dice el doctor, ¿comes mucho huevo? Y le digo, ¿qué más como? Ah, pues seguramente la desarrollaste por comer mucho huevo, deja de comerlo, y me lo quitó, luego ya me hice, cambié mi estilo de vida, ya no volví a comer huevo normalmente, y se fue, pero entonces sí se desarrollan las alergias alimenticias. Las alergias alimento se desarrollan, sí. O sea, si comes un montón de aguacate, te puede ser alérgico al aguacate. O no, o sea, es que... O no, puede. Exacto, puede, puede ser, o sea, pero sí te vas, o sea, sí puedes tener predisposición a lo que más te expones. Ok, vamos a regresar con la doctora después de una pausa y se suma a la conversación el doctor Fernando Leal, que también tiene maestría en nutrición clínica para hablar de alergias alimentarias. Volvemos después de una pausa.